Soy un soldado terrateniente Soy destinado a la guerra mundial Auto elegido y autosuficiente Rongo las filas del bando del mar Apunto, apunto y me cuesta disparar Apunte, no mate, si no quiere matar Soy un mandado del mando central Visto de calle y de paisano Soy vigilado por ser corresponsal Disfrazado, disfrazado de una muerte natural No lloren, no lloren, si no quieren llorar No lloren, no lloren, si no quieren llorar Llegan las tropas a verte morir Llegan las tropas a verte morir Elegantes, llegan las tropas a verte morir Elegantes, llegan las tropas a verte morir Llegan las tropas a verte morir Llegan las tropas a verte morir Elegantes, 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 llegan las tropas a verte morir Llegan las tropas a verte morir Elegantes, 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 llegan las tropas a verte morir